de Partido del Trabajo hasta por cinco minutos para formular su pregunta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, tengo aquí el documento que entregó la Secretaría de Comunicaciones, es su información, octubre de 2018. Y aquí dice que la obra lleva el 31%, no el 31.5% como dijo aquí el funcionario, ni el 20, ni el 50% como especulan, mintió. Como ha estado mintiendo todo el tiempo, dice este hombre que el presidente electo le pidió imparcialidad. Y de manera sistemática ha venido a descalificar la opción de Toluca y de Santa Lucía. Porque es un despedida, es un negocio. A Peña no le preocupa que le quitemos la pensión porque tiene esta pensión sota del aeropuerto por 50 años. Fíjense nada más que personajes tan siniestros apoyan el aeropuerto. Luis Esparza, la cara de la corrupción, de la negligencia criminal que ha costado vidas a este país. Rosario Robles, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Canderón y Nojosa, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto. Y le dan este negocio al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que ni siquiera paga sus impuestos. Paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta cuando el pueblo paga mínimo 30%. Son unos saqueadores, son unos desvergonzados. Este hombre que está aquí, si merece ese calificativo, lo dudo, se burla de los deudos del Paso Express. Murieron dos jóvenes y dice que no murieron de la caída. ¿De qué murieron? ¿De susto? ¿De qué murieron? No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir eso? En cualquier país medianamente democrático y legal, este funcionario habría sido destituido y enviado a la cárcel. A mí me preocupa que se vaya a la cárcel porque va a descomponer a la comunidad penitenciaria. Es un criminal peligroso. Malas mañas le va a llevar a enseñar a la gente que está presa. Dice aquí, premisas para el financiamiento que es autofinanciable. Pretenden en su segunda etapa cargarle a los usuarios a través de impuestos. Pero en el propio documento que nos da, 2013, el aeropuerto es el más barato en su funcionamiento, el Benito Juárez y el más saturado. ¿Y qué hicieron? En vez de fortalecerlo, que por cierto, la Terminal 2 todavía no se acaba de pagar. El hangar presidencial del nuevo avión pedorro que se descompone todo el tiempo todavía no se acaba de pagar. ¿Y estos quieren tirarlo? En ningún país del mundo se tira un aeropuerto para construir un aeropuerto en el lado de Pesco. Eso es lo que pretenden. Saturaron el aeropuerto Benito Juárez porque hasta el nombre les pesa. Quisieran ponerle Maximiliano de Alburgo al aeropuerto en el lado de Pesco. O aeropuerto Antonio López de Santana porque son unos 30 patios. No los canallas. Se lo estoy diciendo aquí en su cara. No se lo estoy mandando a decir. Es una vergüenza lo que ha sido su comparecencia. Tendría designarse de persona no grata. Ha venido a burlarse. Ha venido a ofender. Ha venido a mentir. Aquí están los datos. Ya se dieron presupuesto a través de deuda 2018, 2019 y 2020. No les importa que esta soberanía no le dé ni un centavo del presupuesto a su negocio en el lado de Pesco. Ya lo resolvieron con deuda. Y el pueblo lo pagará con deuda y con impuestos cada que use el aeropuerto si los permitiéramos. Y encima, y encima, las aerolíneas también van a contribuir que se lo van a encargar al usuario, evidentemente. Miren los tres proyectos, megaproyectos de este gobierno. El aeropuerto, el tren México-Querétaro, que es el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible. No existe, no se desarrolló y se han pagado millones de pesos de indemnización. El segundo, el tren Toluca-México, que aquí le traigo un documento, ahorita se lo paso, que le entregó un académico del Politécnico, donde un puente que debió ser de 22 kilómetros, lo hicieron de 5. Tiene una pendiente de 5% que no es permitida en ninguna red terroviaria del mundo. Van a causar accidentes. Además de que arrasaron un bosque del campo militar número 1F y querían venderlo en un millón, mil millones de dólares. No tienen llenadera. Son unos saqueadores. Son unos vividores del pueblo. Son verdaderamente intolerables. Por eso el pueblo el primero de julio los puso en el basurero de la historia. Y por eso le tiene miedo la oración del PRI al pueblo. No le pedimos consejo al pueblo de México. Le pedimos que ejerza su poder. Le pedimos que decida. Le pedimos que pare ese negocio criminal, suicida, ecocida del aeropuerto en el lago de Texcoco. Yo vine a defender los intereses del pueblo. Vine a defender el patrimonio nacional. Y yo prefiero el arro, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la respuesta? Tiene la palabra el secretario Gerardo Luis Esparza hasta por cinco minutos. Aplausos. 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 Lo que anoté fue millones de indemnización, el tren concreta, no indemnización, sin necesidades de pagar, como debe ser por ley, los gastos correspondientes al tren fueron 21 millones de pesos, se mencionó en la entidad baja, pero tampoco en la entidad multidionaria, que en ocasiones se menciona desde 100 millones de dólares, por tanto, que paso, por favor, sin necesidades de la vida en la marca, alguien participó en una presentación de manera honorable que nos fueron las empresas chinas, cuatro profesores chinos de lo más importante, y lo recién además, un financiamiento a 25 años, y que lo hicieron de manera muy civilizada ante la cancelación que hubo después por problemas de recursos económicos, que fue, como ya lo dije, algo que no corresponde a la importancia de su obra para el Estado de Greta del Palabajío, que yo creo que es un nombre importante y que creo que debe apoyarse por parte del próximo, del gobierno, del gobierno entrante. Lo demás, creo que ya dije, no corresponde a mí defenderme, creo que mi carrera en el servicio público, casi 50 años, son los que hablan de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado, creo que de buena manera se han tenido resultados, que me han sido seguidos por los superiores, que he tratado de cumplir con ellos, siempre con una actividad, tengo totalmente mis, mis preparaciones de bienes y de mis preparaciones determinadas presentadas en tiempo en el pueblo, y se han dicho que la historia se haya bienvenido, ya lo irán, no soy yo el que debe, en un momento dado, hacer. Entonces, fue lo que tomé, estoy haciendo este comentario, les agradezco su servicio. Gracias, secretario. Para la réplica tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Boloña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por dos minutos. Las diferencias no son personales, así es que hasta me doy el lujo de ayudar, no existe el verbo mandatar, se dice mandato. Nunca han dicho cuánto cuesta tirar el agujo alto de Benito Juárez Terminales Unidos, no lo dicen, miles de millones de dólares, 66 años de inversión. No dicen que pasaban por ahí y se encontraban en un terreno vacío, son unos genios del desarrollo inmobiliario porque encontraron dónde desarrollar una obra. Pues sí, Bogos, es un lago, por eso está vacío, es el vaso regulador de todo el valle de México. Van a desecar el lago de Texcoco. Si hay un lago, se los presento, van a desecar el lago de Xochimilco, van a desecar lo que queda en Tláhuac, van a desecar Zinfango. Esta corte de agua que va a haber criminal del gobierno federal en unos días hacia la capital del país es juego de niños comparado con lo que se viene si permitieran la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. No les vamos a permitir su negocio. Si Slim quiere negocios, que empiece por pagar sus impuestos, como lo paga todo el pueblo de México. Yo voy a terminar. Se necesita cadadura como Rosario Robles para venir así. Yo estoy limpio, yo no tengo nada que investigarme, soy impoluto. Es el rostro de la corrupción de este gobierno, junto con su jefe de Peña Nieto. Por eso perdieron, por eso tienen siete diputados de mayoría, por eso el pueblo no los tolera, por eso los señala a los símbolos de la corrupción. No, secretario, no se equivoque. Ser imparcial no se puede cuando se trata de seguir al pueblo. No se puede ser imparcialidad, imparcial frente al robo, frente a la corrupción, frente a la justicia, frente al saqueo de nuestro pueblo. Yo no acepto esa imparcialidad. Usted es cómplice de todo lo que sucede en el país, ha asumido al pueblo en la miseria y está ya en el basurero de la historia. Es un honor luchar con los bravos. Muchas gracias.